A veces salen malas cosas, es decir, si yo hubiera hecho caso de lo que el Señor me dijo, ¿cuántas veces no decimos así, verdad? Si yo hubiera hecho caso de lo que el Señor me dijo, no me hubiera pasado esto. Cada siempre estamos así, pero entonces aquí, por eso, estos talleres y este curso, para realidad tomar la decisión, ¿voy a seguir los pasos del Señor o voy a seguir los míos? Porque como humanos derramos, pero el Señor no, Él nos da perfección, y busca que nosotros desempeñemos nuestros trabajos, tanto individual como en grupal, a la perfección. Entonces, dejándonos guiar con Él, todo va a ser perfecto. ¿Buscamos esa contemplación nosotros a las cinco de la mañana? Nos decía Elenita, debemos de levantarnos a escuchar la voz de Dios. Porque nos va a llegar, así como nos guía el día, mire, cuando nos levantamos, todo sale de maravillas en el día, pero si no nos levantamos, ahí tenemos quebrantos, tanto de salud como, no nos salen las cosas como deben de ser, a la perfección. Verá, siempre hay, ¿por qué? Porque no nos levantamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, es lindo levantarse y estar en esa comunicación, esa contemplación. Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? Entonces, ahí podemos ir haciendo un programa, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo más importante para Él, tanto para Él como para nosotros también, qué es lo que vamos a ir desarrollando a cada hora, a cada momento, hasta el final del día, para lograrlo. Entonces, esa unidad, esa comunicación con la Santísima Trinidad, tiene que estar bien perfecta, en unión perfecta con Él, para poder ir haciendo la voluntad de Dios. Porque, imagínense qué lindo, cómo le habló a la doctora. Si la doctora no hubiera hecho caso de lo que el Señor le decía y que escribiera y todo eso, nos estuviéramos gozando nosotros, ¿verdad? Y dándonos cuenta de todos los deseos del Señor. Y entonces, así también, como a ella la guió el Señor, así guiaba a los profetas santos. Y así también nos guía a nosotros, ¿verdad? Y entonces, todo, todo, todo depende de nuestra decisión y de esa comunicación íntegra y entera para la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros? Que lleguemos a Él, a sus pies, de veras, con decisión, con valentía, con obediencia, que seamos obedientes también a sus mandatos, ¿verdad? Y dice que después, cuando nosotros encontremos esa unidad con Él, para que podamos dar a otros, podamos llegar a los demás, porque Él quiere llegar a todos, a todos sus hijos, ¿verdad? Y aún a todos los dispersos por el mundo, Él quiere llegar. ¿Y cuáles son los medios que Él va a ocupar? Con la misión de cada uno de nosotros y con la misión, en verdad, en general, para todos, para poder llegar a Él. Y si nosotros nos hemos encontrado en esa comunicación con Él, también vamos a ser portadores para los demás, para que los demás vengan a los pies del Señor, como nos está llevando a nosotros, ¿verdad?